Inducción al aula. En este video aprenderás cómo revisar las rúbricas de evaluación. Para revisar la rúbrica de evaluación ingresa al aula de tu asignatura. Luego dirígete hacia la sección actividades e ingresa al espacio de la tarea. Después baja con la barra lateral hasta encontrar la rúbrica de calificación de dicha actividad. La rúbrica presenta los diferentes ítems que el tutor considera para calificar tu actividad. Observa los detenimientos, los puntajes asignados a cada uno de los criterios que empleará para calificar tu tarea. Revísala y entérate cuáles son los criterios que empleará el tutor en la rúbrica de calificación de tu actividad. Universidad de San Martín de Porres Áfocas